Muy buenas noches y gracias por conectar con nosotros. Quizás usted se pregunta, ¿verdad? ¿Qué pueden tener en común el Papa Juan Pablo II, el campeón de boxeo mundial Mohamed Ali, artistas como Michael J. Fox y también como Robin Williams? Todos ellos fueron pacientes de Parkinson, muchos de ellos con manifestaciones clásicas de esa condición, pero ciertamente son distintas etapas y hay tratamientos que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Por eso tenemos de invitado hoy al especialista en Parkinson, el neurólogo, neurocientífico e investigador, el doctor Ángel Viñuela. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, y el tema este mes muy vigente ya que se observa el mes de concienciación sobre esta condición y pues hemos leído de parte de la Fundación de Parkinson en Estados Unidos sobre las nuevas oportunidades que hay con tratamientos especializados, personalizados. Si usted que ha sido pionero prácticamente en ese campo con la aplicación de células madres, pues nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué está haciendo a nivel clínico acá en Puerto Rico? Y como científico, ¿cómo ve esa nueva ventana de oportunidad? Sí, buenas noches. Pues realmente en el mundo de Parkinson y en general de las enfermedades neurodegenerativas, hay mucha investigación, primero para intentar entender realmente qué son y qué las causa. Luego, evidentemente, buscar maneras de que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Y hay muchos medicamentos que se llevan usando durante años, cada año se van añadiendo varios para tratar más particularidades de cada paciente. Como ha dicho, los ejemplos que ha mencionado, de hecho, son una buena manera de ver que es una enfermedad muy heterogénea, muy diferente de una persona a otra. Y la verdad es que la medicina personalizada en una enfermedad como esta es muy importante. Digamos que todavía no estamos en el punto de poder ofrecer tratamientos específicos para pacientes específicos, pero sí que el tratamiento en general depende mucho de los síntomas que tiene cada persona. Aparte de los medicamentos, también hay una línea grande de tratamientos quirúrgicos, fundamentalmente de la estimulación cerebral profunda. Es un tratamiento que no es nuevo, lleva ya muchos años, desde los años 80 cuando se desarrolló, pero ha avanzado mucho en la capacidad de mejorar los síntomas de los pacientes. Y luego hay varias terapias en investigación. Ha mencionado las células madre, trabajamos, nosotros sobre todo en Boston, con células fetales y después iniciando el camino hacia las células madre. Este campo todavía no está listo para aplicación clínica, hay algún estudio inicial en Japón en pacientes, pero es una cosa que hay que tener un poquito de cuidado porque hay mucha gente, como se pone de moda, anunciando esto muy rápidamente y todavía no está listo para verse en pacientes. Pero todos los campos van avanzando rápidamente y dando mucha esperanza a la gente que tiene Parkinson y a los médicos que los tratamos. Y sobre la especificidad de genética de la enfermedad, sé que también se está mirando eso como para poder aplicar tratamientos específicos, dependiendo de la genética de la condición. Sí, mucho. Y en eso ha habido un gran cambio, no solamente en el Parkinson, sino en la neurología en general y en la medicina en general. Porque lo que se conoce ahora es que, bueno, se sabía que los genes son muy importantes para definir qué tipo de enfermedades puede tener una persona. Pero hay algo nuevo que se conoce ahora y es que no todos los genes tienen el efecto igual en diferentes personas. Y la raza y el contexto racial de cada persona hace variar un poquito el significado de cada gen. Y por eso, ahora, por ejemplo, en Puerto Rico estamos participando en un estudio muy grande que se llama Large PD, que es para encontrar genes que están afectados en pacientes con Parkinson hispanos. Los hispanos no son una raza, pero son una mezcla de razas muy particular y diferente a las mezclas de razas que se encuentran en Estados Unidos y en Europa. Y desafortunadamente, hasta ahora, los genes descritos en Parkinson y en la mayoría de las enfermedades vienen de poblaciones europeas y de Estados Unidos. Así que ahora, en muchas enfermedades, entre ellas en el Parkinson, estamos investigando qué genes estarán alterados en las poblaciones nuestras, que es fundamental para medir los riesgos, pero sobre todo para entender qué tipo de enfermedad tiene el paciente en los países de Centro y Sudamérica, y en particular en Puerto Rico. Y ya en Puerto Rico, ¿cuántos pacientes han participado? Y si todavía están buscando candidatos para participar. Sí, el estudio está abierto. Lo estamos haciendo ahora en mi oficina, pero hay más centros de colegas que se dedican a Parkinson que pueden participar también. También estamos ahora mismo reclutando. Nosotros nos hemos unido hace, no llega a dos años, el estudio de la ARS-PD lleva en muchos países de Centro y Sudamérica varios años. Lo dirige un compañero mío en Cleveland Clinic en Estados Unidos. Y hemos reclutado a muchos pacientes, ya cerca de 100 por lo menos, pero nuestro objetivo es reclutar muchos más. Si podemos caracterizar a toda la clínica, pues mejor todavía. Es un estudio de investigación, no se le da el resultado al paciente, pero va a servirnos primero para confirmar que los genes que serán alterados en otros países pueden ocurrir también aquí. Y luego para descubrir genes nuevos, que nos pueden ayudar mucho a saber qué tipo de enfermedad y qué tipo de alteración tiene en el cerebro las personas en Puerto Rico. ¿Esos candidatos, doctor, pueden participar independientemente del estadio o de la etapa en que se encuentren en el desarrollo de la enfermedad? Sí, no importa. Para el estudio en general no importa la etapa de la enfermedad. Hay luego subgrupos que investigamos, pues gente con problemas cognitivos, gente sin problemas cognitivos, pero en general, para el estudio en general, por qué persona puede participar, se le mira el genoma completo y se buscan genes que estén aumentados en esta población hasta conseguir identificar genes particulares. Usted ha dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Lo complejo que es el Parkinson como otras enfermedades neurodegenerativas, pero también ha señalado que muy pronto quizás no se le haga, no se llamen a todas las manifestaciones Parkinson, que habrá quizás que etiquetarlas de distintas maneras. ¿Todavía piensa igual? Sí, exacto. Y es una cosa que ya cuando estudian la patología de los cerebros, de los pacientes después de años, se ve que lo que uno espera clínicamente o lo que uno espera encontrar por lo que ve clínicamente en el paciente no siempre se correlaciona con lo que se ve en el cerebro. Y las proteínas afectadas pueden ser diferentes, las áreas pueden ser diferentes. Y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, dar nombres generales de enfermedades, como el Parkinson, a pacientes que tienen síntomas que se parecen, pero realmente las enfermedades son un poco diferentes. De hecho, en el Parkinson es muy sencillo de ver porque, como usted dice, uno puede tener dos o tres pacientes absolutamente diferentes, gente que no tiembla en absoluto, gente que tiembla mucho, pacientes que evolucionan súper lentamente y pasan 20, 30 años y siguen muy funcionales y muy bien, otros que desarrollan problemas de memoria más rápido, es muy variable. Y esto realmente es porque la enfermedad en el cerebro o en general en todo el sistema nervioso realmente es diferente, aunque no lo podemos definir todavía. Claro, aunque algunas manifestaciones, doctor, pudiesen confundirse con otras enfermedades neurodegenerativas, e inclusive con etapas de demencia, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuán rápido puede ser esa certeza si el paciente manifiesta, verás, síntomas que se pueden confundir con otras condiciones? Claro. El mayor problema en el Parkinson en Puerto Rico, pero en general ocurre en todos los sitios, es que las personas piensan en el Parkinson cuando el familiar o el paciente mismo tiembla o cuando se ve que está muy lento, pero todo lo demás no lo relacionan con el Parkinson y es normal. Y de hecho eso lo ocurre a muchos médicos. Así que de vez en cuando el paciente llega un poquito más tarde, pero eso es normal. Lo que ocurre es que los síntomas que inician la enfermedad pueden ser un dolor de hombro, una sensación de rigidez o de que manejan peor la extremidad. Puede ser depresión, puede ser que empiezan a actuar los sueños y se mueven mucho en la cama y se caen de la cama o pegan a su pareja. Puede ser que pierden el olfato. Y todos esos síntomas realmente no se relacionan con el Parkinson por la población general. En los dos casos que di al principio, ambos, se me olvidó también Manny Pacquiao, quien también era boxeador, estas dos personas recibían muchos golpes en la cabeza. Eso es una de las causas principales para el desarrollo de Parkinson. No. Y de hecho es un buen ejemplo de lo que hablábamos de lo heterogéneo que es y de cómo llamamos Parkinson a muchas enfermedades. La gente que desarrolla síntomas de Parkinson, que llamaríamos como Parkinsonismo en grupo en general, y tienen un historial de muchos golpes repetidos, muchas veces eso no es exactamente una enfermedad de Parkinson, sino unos síntomas de Parkinson a los que uno ha llegado por otro motivo. Al tener muchos traumas en el cerebro, esos traumas afectan a diferentes regiones. Hay gente que lo que desarrolla es un problema de memoria y otros, según qué área está afectada, pueden desarrollar síntomas de movimiento y entonces se parecen a Parkinson. Eso se llama Parkinsonismo. Para diferenciar, Parkinsonismo quiere decir una persona que tiene síntomas, digamos, de la familia del Parkinson. Dentro de ellos, uno puede llegar a eso por traumas, puede llegar a eso por múltiples infartos en el cerebro, puede llegar a eso por medicamentos, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, o puede llegar a eso por una enfermedad neurodegenerativa que acumula proteínas en el cerebro de una manera particular, que eso es el Parkinson. Y doctor, ¿en qué paciente dentro de su experiencia o cuál de ellos ha sido el más joven? ¿Cuál es el caso más joven? Pues mire, últimamente estamos viendo, y en eso nos está ayudando la genética, pacientes que empezaron en la segunda década de la vida, en su posadalescencia prácticamente, 15, 20, 25, personas que empezaron con un síntoma que se llama distonia, que es un tono muscular aumentado y una postura normal, que ocurre frecuentemente en gente joven, es una enfermedad como tal que se llama distonia, tienen el diagnóstico de distonia, están con ese diagnóstico durante años, pero lentamente van evolucionando y se ve por cómo responden a medicamentos y al final por la genética que lo que tenían eran Parkinson. Es un tipo de Parkinson un poco particular porque inicia muy, muy temprano, evoluciona muy lento, responde muy bien a medicamentos y se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo cirugía, pero hay gente que sí, que empieza por debajo de los 20 años. No hay tanto, pero yo tengo unos cuantos pacientes en la clínica. ¡Guau! Y eso es aquí en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. Lo que yo he visto, cuando me preguntan, yo no puedo decir las estadísticas absolutas en cuanto a cuánta gente tiene Parkinson y cuánta gente joven tiene Parkinson, pero sí que veo que las proporciones que se ven aquí no son muy diferentes a las que yo veía, por ejemplo, en España o en Nueva York. Un 10% de pacientes pueden tener enfermedad genética y hay un grupo de gente que se llaman pacientes de inicio temprano o joven por debajo de 40, 45 años y algunos de ellos son pacientes con un par de mutaciones particulares que empiezan muy temprano. Y eso es similar, la proporción no parece muy diferente a otros países. ¿Y de qué factores va a depender la longevidad de ese paciente, la expectativa de vida de ese paciente? Pues mira, una pregunta fantástica porque yo creo que es un punto muy importante. Primero, evidentemente, la enfermedad. Si la enfermedad es más agresiva, hay formas de Parkinson más agresivas que evolucionan más rápido. Pero si ponemos a estos pacientes con una enfermedad similar, lo más importante de todo, con mucha diferencia, es la actividad física, el ejercicio, la cantidad de vida social que tiene la persona. Y esto indirectamente está definido por el apoyo social que tienen. Y es uno de los grandes problemas en Puerto Rico. Tenemos gente muy sedentaria que sale poco de casa, que hace poco ejercicio y en la vertiente mayor de la población y más todavía fuera del área metropolitana, que están muy solos, que tienen muy poco apoyo, y entonces socializan poco, salen poco y eso claramente hace que la enfermedad vaya más rápida. Y es una cosa que yo he visto y seguro que todos mis compañeros neurólogos en Puerto Rico hemos visto en la pandemia. Las enfermedades han empeorado por esto. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? Porque todas esas son condiciones que precisamente se afectaron durante la pandemia, incluyendo los cambios en hábitos alimentarios, ¿verdad? O sea, ¿eso también afecta la nutrición? Sí, igual en esto no hay estudios que hayan probado categóricamente qué nutrición es mejor en el Parkinson, pero hay muchos estudios indirectos que prueban que lo que se conoce como dieta mediterránea, que básicamente es una dieta equilibrada, con menos carne, más vegetales, más fruta, más pescado, es muy buena, tiene más antioxidantes, tiene muchos productos que hacen que las células del cerebro estén un poquito más protegidas. Y de hecho, a la duda de la pandemia, yo creo que en este foro, además, es importante que yo creo que es un llamamiento que hay que hacer a las autoridades. Yo creo que hay que empezar a explicarle a la gente, sobre todo a la gente mayor y gente con este tipo de enfermedades, que es fundamental que salgan de casa. Que sí que hay un riesgo todavía de tener coronavirus como de tener alguna otra enfermedad infecciosa, pero llega un punto ya por el tiempo que llevamos socializando menos y dentro de casa, que esas personas mayores necesitan empezar a salir, ir a centros de día, visitar a sus vecinos, a sus familiares, porque si no están empezando a tener más problemas de memoria, más depresión, más caídas, y esto les afecta mucho realmente. Doctor, entonces podemos concluir que ciertamente en Puerto Rico, y quizás, ¿verdad?, a través del planeta, ha habido un agravamiento de la condición de Parkinson de sus pacientes, precisamente por las condiciones impuestas por la pandemia. Sí, y es una cosa que yo he visto, yo tengo pues relación con España y mis compañeros con los que yo estudié, que vivieron la pandemia de una forma un poco dura realmente, y ahora hablamos y a ellos les ocurre igual, la gente ha estado más tiempo en su casa, ha socializado menos y esto se nota. Y en áreas donde hay más, está uno más aislado, pues en España ocurre en áreas más notas y en Puerto Rico ocurre también fuera de área de metro, las personas están peor. En Puerto Rico es que además se acumulan varios problemas, la crisis económica, María, todo ha hecho que se haya ido vaciando de gente joven el área de afuera de la metro pauletana, y hay muchos pacientes que están muy solos, que no tienen familiares, y áreas en las que la persona no puede salir a la calle a caminar, porque son pendientes, las aceras están mal, y están realmente muy aislados. Pues doctor, yo sé que usted también, ¿verdad?, es el fundador de la Fundación Puerto Riqueña de Parkinson. ¿Están operando, están ofreciendo servicios de apoyo u orientación a estos pacientes? Sí, eso es un trabajo de lenguas porque está la Fundación Puerto Riqueña, yo la mía la llamé en función Parkinson Puerto Rico porque no había más nombres, pero bueno, básicamente todos estamos casi igual, de hecho, el 2019-2020 era un momento bastante bueno, estaban varios grupos de pacientes, Paqui Bravos, el Junte de los Parquis, la Fundación Puerto Riqueña, la Asociación Puerto Riqueña, nosotros, empezando ya a hacer más cosas, y se paró esto, y pues intentamos retomarlo en verano, y volvió otra ola, luego en Navidad llegó Omicron, y ahora estamos otra vez empezando, yo lo que voy a hacer es ir preparando una página web, esperando que por lo menos eso se puede consultar, y lentamente yo creo que empezaremos otra vez a hacer grupos de apoyo y cosas así, de hecho, el estudio genético, el ARCH PD, lo estamos haciendo a través de la Fundación, para que sea algo más, no sé, algo más general, pero estamos todos deseando volver a poder reunir a los pacientes y a los familiares, que es algo fundamental, y que ya podamos poner el corazón común y poder ir mejorando. Sí, esos cuidadores necesitan muchísimo apoyo, doctor. Finalmente, ¿cómo se comunican con usted y con la Fundación o con la organización, para ya sea ser parte de este estudio o obtener más información? Pues la Fundación tiene una página que es fundacionparkinsonpr.org, que es casi un PDF, no tiene tantas funciones, es la antigua, estamos trabajando ahora en una página nueva que sea más dinámica, que pueda dirigir a los pacientes a recibir más información, y lo que aspira es a que el resto de grupos regionales la busen para que todo el mundo pueda conectarse, y por una parte conozca qué recursos tiene localmente en cada área de Puerto Rico, qué grupo de pacientes hay disponibles, y por otra parte, pues que les sirva a ellos para crear nuevos grupos donde estén, porque el problema aquí es que todas las que han nombrado están en San Juan, la única que está fuera de, o que intenta estar fuera de San Juan es la nuestra. ¿Y teléfono por si quieren comunicarse con usted? El teléfono, el teléfono se lo debo porque teníamos uno y tenemos que cambiarlo, y no lo tengo ya disponible, pero se lo daremos con la gente. Muchísimas gracias, a buscarlo entonces a través de la internet, y compartir por supuesto este vídeo que tiene información importante sobre Parkinson. Muchísimas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes, gracias por preguntar. Hasta una próxima ocasión. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia también por haberse conectado a través de este foro, y le invitamos a que nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud